Hola, ¿qué más? ¿Te gusta jugar el Fortnite? Sí, la buena. ¡Salta ya, salta, salta! Mi amigo, onda X, onda X, mi amigo. ¿Dónde está usted? ¡Ay, Dios! Está muy lejos de mí. Ok, yo vengo para usted. Yo vengo. Yo vengo. Ok. Ya voy, ya voy. Soy aquí. Hombre. Estoy viniendo. ¿Dónde estás? Vení, pues, que necesitamos algo para matar gente. Dios. Ya sé, le estoy diciendo que venga donde mí, hombre. Dios. Ya sé. Le estoy diciendo que venga para acá, cojamos un arma y podemos matar. Dios, eres cerco. Ahí, sí, un sniper. La buena hombra. ¡Prate! ¡Oye, tómate el shield que te di! ¡Tómatelo! ¡Tómate el escudo! ¡Ay, hay gente acá! ¡Ah, vení! ¡Tengo un arma! ¡Tengo un arma para usted! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Ay, vení, vení! ¡Ay, vení! ¡Ay, vení! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La buena. ¡Ale, ale, ale! ¡Esperate, esperate! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení! ¡Ay, vení! ¡Ay, vení! ¡Ay, vení! ¡Ay, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Necesito algo! ¡Necesito algo! ¡Me voy a morir! Tengo 42 cosas ¡Joder, se necesito algo! ¡Hombre, me voy a matar! Ok There ¿Para qué? Venga ¡Ay, se los di ahí atrás! Ahí Ahí arriba, vea Están ahí arriba Se los di Vale, pues es que me voy a morir, hombre ¿Es en serio? Me voy a morir, necesito algo ¿Tenés algo? Oye, ¿tenés algo para que no me muera? ¡Ay! ¡Ay, help! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Sí, sí, sí, hombre! ¡Vení pa' acá! ¡Vení! ¡Sí! Estoy diciendo que sí ¡Venga! ¿Cuántas? Yo no sé Ah, una persona Yo veo una persona ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, se me está más! ¡Vení, puka! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení! ¡No! ¡Vení, vení, vení! ¡Lo mató, lo mató! ¡Vení, pues! ¡Vení, pues! ¡Lo sniped! ¿Lo sniped? ¡La buena, hombre! ¡La buena! ¡Uf! ¡Ey, dame algunas cosas! Que necesito algo Necesito Sí, sí ¡Espérate! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno Vení, vení, vení ¡Espérate! ¡No, te veo un poquito más! ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? 131 ¡Venga, te veo un poquito más! Ok ¿Cuánto tienes? Oye, cargas todas tus armas Cárgalas todas Que a la buena les due Bro, amigos Manitas ¿Qué? ¿Dónde estás? Gracias Venite, venite Espérame ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Cuánto tienes? Ah, vení, vení, vení ¿Cuánto tienes? Ah, ok Venga, te doy uno más Te doy uno más Para que los dos Tengamos Veintiocho ¿Cuánto tienes? ¿Veintiocho? Ok Vamos donde Nuestros amigos Dios Dios, me asustaste Dios, ¿qué estás haciendo? Ay, Dios Dios Vení, vení Ay, Dios Vení, vení Ay, Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hiciste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Dios! Jódese Espérate ¿De qué? ¿De qué? Sí Espérate Vení Ahí Solo te doy un poquito Carga todas tus armas Cárgalas todas ¡Ay, ay, ay! ¿Me viene alguien? Ah, no Vamos al game chat Vamos a hablarles Venga, venga ¡Oye! ¡Stop! ¡Stop! ¡No, no, 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 no! ¡Stop! 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 ¡Just stop! ¡Stop! ¡Stop! ¡Bien, no! No, 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 no los destruyas No importa Déjalos Délos ser bobos Dame materiales Hombre Dame a... A... Madera, madera Madera, madera Gracias ¿Dónde? Así, véalo, véalo, véalo Colo, colo, colo Ya le pegué, le pegué, le pegué Le pegué, le pegué chay report Hola, suyo Lice TeLE Un 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 no me quites esto no me quites venga empacada cuando nos vamos ok déjelo así él está yendo al otro día no me quito no me quito Sí, sí, yalo ahí, yalo ahí Ya lo veo, ya lo veo, véalo, véalo Nice La buena, hombre ¿Tenés algo? ¿Tenés algo? Sí, sí, vení, vení, vení Vení, vení 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 Están... Ah, están viniendo ¡Ay! Ya los vi, ya los vi, ya los vi Míralos, están allá arriba Están allá arriba Están allá arriba La buena Venga Venga, los que están acá, véanlos Venga, los vi, ya los vi ¡Ay! 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 La buena, hombre ¡Uf! ¡Ay! 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 ¡Ay!